Vamos, vamos, vamos al altar, en Cristo tenemos nuestra alegría y nuestra juventud. Hoy día, en el 328 aniversario de San Borja, pues bien, estamos en la homilía, muy hermosas las palabras de nuestros sacerdotes. Y bueno, ahora empieza la procesión, que como lo digo, la fe siempre va a unir a los cristianos. Y como consejo en este aniversario, decir a los políticos electos de hoy día, que seamos una nueva clase política, que dejemos los intereses personales y nos preocupemos por las necesidades de nuestro pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo, tratar de tomar concurrencia con muchas alcaldías, muchos municipios. Con el alcalde de San Borja hemos estrechado lazos de amistad increíbles. Estamos viendo una serie de proyectos para beneficio de la región, y no solamente del municipio de San Borja, sino también de toda la provincia de Vallivian. Así que estamos contentos, el próximo año se vienen nuevos cambios para el DENIS. Y todo enmarcado dentro de la fe. Es un honor participar, además, de una sesión de honor, donde se designa y se muestra todas las necesidades de la región. Y además se honra a muchos huéspedes ilustres y personalidades que se han destacado en el municipio. Para el pueblo borjano siempre lo que deseamos es que haya mucha salud en este tiempo de pandemia. Decirles que sean bendecidos a todos. Y bueno, que cada uno tenga fe que haya un cambio en esta ciudad, en todo el departamento del VENIS.